¿Qué opinas de que los efectos visuales de Marvel se están pareciendo a Ben 10? A ver, supongo que tu comentario va por lo de MODOK, que lo platicamos ayer, pero si quieren volvemos a entrar en tema. Lo que pasó con los efectos, lo que pasó ahorita con Marvel y los efectos visuales, todo el mundo ya sabe, ¿no? Que es porque no les están dando tiempo a los estudios para trabajar las cosas bien, o sea, se están haciendo pendejos, güey. O sea, están... Marvel les entrega el metraje así en frío y pues los estudios de efectos visuales tienen que trabajar con muy pocos meses de anticipación. Al punto de que hay películas de Marvel que apenas están terminadas semanas antes de que empiecen a ser distribuidas. Y ese fue el caso de No Way Home y de otras, ¿no? Que ahorita, pues bueno, por cuestiones de pandemia eso se empezó a estandarizar, pero ahorita que ya no se está trabajando tanto desde distancia, o sea, ya se está empezando a normalizar un poco más la situación, Marvel parece que sigue entregando cosas medio raras. Ahorita, por ejemplo, con Ant-Man tiene escenas que se ven muy chidas y luego tiene escenas como la de MODOK, pero por decirte algo, yo siento que MODOK se ve cagado el güey, no te lo voy a negar, se parece al vato de Sharkboy y la Baggirl, se parece a... Este, parece un meme, güey, o sea, literal parece que pegaron la cara de una persona ahí nada más, pero lo que yo les comentaba ayer es que es difícil adaptar un diseño como el de MODOK a la pantalla grande, güey, porque es un live action y el diseño de ese personaje se ve bien en un dibujo, en un diseño. Incluso he visto diseños que tratan de simular un 3D y sí se ven bien, pero ya con la cara de una persona ya es diferente, güey. Entonces, yo lo que les había dicho, yo siento que MODOK simplemente no se puede, no puede pasarse un live action sin que se vea ridículo, porque por decirte, en el juego de Marvel Savangers, el tipo lo empieza a saber cómo se le va haciendo la cabezota más grande y ya llega un punto en el que, vato, parece un cabezón de esos que parece un Funko, güey. O sea, tal cual, ¿no? Y eso es lo que más o menos tratan de evitar en esta, con la máscara. Ven que en Quantum Minia le van a tapar el rostro con una máscara y en la máscara pues ya tiene como el rostro más parecido al de los cómics. Pero, pues vaya, es que, dude, es una persona con una cara estirada así. O sea, no es tan sencillo, nada más como, ¡Ah, sí, güey! ¡Vamos a hacer la cabeza así, güey! Es como de, ah, órale. Entonces, pues digo, está muy mierda lo que Marvel ha hecho con los efectos visuales los últimos años, los últimos dos años, creo yo, desde que empezó la fase 4. Y, a ver, creo que también no se está considerando una cosa que se están dividiendo mucho los esfuerzos, se están dividiendo bastante. Ya antes eran dos películas, tres películas por año y ahorita ya están empezando a hacer series a lo pendejo, güey. Luego tenemos cosas como Mugnay, que tiene un CGI terrible en muchas escenas, güey. Spider-Man No Way Home, que es una de las aberraciones más grandes que hemos visto últimamente. O sea, de ver a Andrew Garfield con unos efectos visuales tan chingones que literal su primera aparición sea en un modelo de plastilina, no mames, güey. Mugnay parece el Humpty Dumpty. Es que no hay forma de llevar a Mugnay sin que se vea ridículo. Y les digo, he visto edits, pero lo mismo, siguen siendo imágenes. Si fuera un rostro de una persona, aunque estuviera maquillada, se vería ridículo. O sea, yo siento que en Mugnay no hay forma de ponerlo en pantalla sin que se vea todo tonto. Y les digo, o sea, por ejemplo, así Mugnay anda, pero pues dude, Crank se ve de huevos, güey. Así que, pues dude. Yo creo que aquí el problema es que están haciendo demasiadas series. ¿Por qué no mejor el tiempo que le dedican los equipos de efectos visuales a series como She-Hulk? Mejor no hacen She-Hulk, ¿qué te parece? La introduces como personaje secundario en alguna otra película, que eso también te funciona. Y mejor mandas esos esfuerzos a pulir mejor, no sé, Wakanda Forever o ahorita Quantum Mania. Pues creo que es lo interesante. Jefe, es que por eso la máscara se ve bien e impone, porque la cabeza se ve ridícula. Exacto, o sea, van a decir que les digo, ustedes creen que no pasó por la cabeza de nadie. Oye, el vato, ya intentamos de mil formas, pero la cabeza gigante no queda. No queda la cabeza gigante en su sillita, güey. Porque M.O.D.O.K. lo que tiene es que es una cabeza gigante, pero el cuerpo se queda normal. Por eso anda él en esa silla. O sea, no es de que le hicieron las manitas de T-Rex nada más a lo pendejo. Es que M.O.D.O.K. así es. Así ha sido M.O.D.O.K. siempre. Y hasta la cara que tienen los cómics, güey. Banda, hasta lo usaron para una serie de comedia hace poquito, en Hulu. Que nadie vio, por cierto, güey. Pero estaba cagadísima. Y por eso lo utilizaron para esa serie. Porque M.O.D.O.K. es un concepto ridículo. Tato pendejo, güey. Es una cabezota. ¿Cómo no querían que se viera ridículo? Vato, por eso le pusieron la pinche máscara. No había forma en la que M.O.D.O.K. se viera bien. Ahí. Ahora, eso no quita que en efectos visuales quizá podrían hacer un mejor trabajo. Porque yo siento que por decirte la cabeza... La cabeza... No te digo que el diseño esté mal. Más bien siento que la cabeza se ve como... Como pegada a lo pendejo con Photoshop, güey. Eso sí siento que deberían meterlo un poquito más de mano. A mí solo no me agrada que sea el mismo de Ant-Man 1. Pues yo prefiero eso, bro. A lo que era originalmente en el juego de Iron Man 3. Era Aldrich Killian. Que metió su... Su información en... Porque recuerden que él era el fundador de IMA. El vato metía su... Su cabeza en... Su mente en una pinche memoria. Y creaban a M.O.D.O.K. Eso era en el videojuego de Iron Man 3. Yo prefiero mil veces esta madre, güey. De que sale ya lo Jacket a que sea esa mierda, güey. Ahora, espero que sí vayan a... A respetar... Oye, lo del acrónimo de M.O.D.O.K. Porque pues vaya... El cabrón es una pinche... Es un organismo... Es un organismo mecánico computacional. No sé cómo se puede decir. Diseñado para matar, güey. O sea, ese es como tal el concepto de M.O.D.O.K. Así que... Pues yo más bien tengo... Quisiera que respetaran esa parte, güey. Ardim solo tuvo una adaptación mucho mejor. No hemos visto la película, bro. Entonces ahorita de momento no podemos saber... La adaptación no solo incluye la apariencia. La adaptación incluye la historia. Entonces igual y solamente cambiaron el... Quién es el personaje cuando era humano. Pero no sabemos qué pasó dentro del reino cuántico. Entonces ahorita no podemos afirmar... Quién tuvo una mejor adaptación, güey. Porque no hemos visto la película. Eso ya nos toca platicarlo cuando salga. En mi opinión creo que deben cancelar a Agatha, Echo, Ironheart. Bueno, a ver. Ahorita ya no las van a cancelar, güey. Ya están en planes. Si no necesitan, no van a vender y nadie les interesa. A ver. Es que también esa es otra. O sea... Les digo, es que hay que ver las dos partes, güey. No es de que estés de un lado o del otro, güey. ¿Qué pasó en los sendercomandas? Por ejemplo, en el caso de... De Echo, Ironheart. A ver, Ironheart creo que era algo muy obvio que iban a hacer, güey. Agatha y Echo sí es como de... Pues, ¿pa' qué? Pero también hay que recordar una cosa. Marvel la ha pegado fuerte en el pasado con personajes que nadie pidió. O sea, realmente esto no es nada nuevo. Ahorita la gente se está poniendo muy... Nadie pidió una serie de She-Hulk. Y es como de... Nadie pidió una película de Guardianes de la Galaxia, güey. Literal. O sea, va a salir aquí el mamador, güey. Que yo, claro que sí, güey. Yo los conozco desde... Está bien, vato. Pero el público general no los conocía. Nadie estaba pidiendo una película de Guardianes de la Galaxia. Los vatos la metieron con todo, güey. Y la armaron. Nadie se está quejando, güey. Antes de Escuadrón Suicida. Nadie pelaba al Escuadrón Suicida. Y ahorita ya hasta videojuego van a tener los cabrones. Ya tuvieron dos películas. O sea, les digo, siempre va a salir el vato que yo sí, güey. O sea, qué bueno, qué bueno, vato. Allá está Merlina. Vete a juntar con tus amigas únicas y detergentes, güey. Pero hay mucho público que no le interesaba. Que le valía verga. Y ahorita es uno de los personajes más famosos de la cultura popular. Entonces... A ver, ¿de qué nadie pidió Mugnite? Ahí sí. Yo seré el único detergente. Yo sí quería, güey. De hecho, se pueden buscar Showcast desde hace muchos años. Yo estaba mami, mami con que yo quería una película de Mugnite. Me rompí un poquito que fueron a serie. Porque yo iba a entender que iba a estar debajo del presupuesto. Me rompió aún más ver el resultado final. Pero yo quería una película de Mugnite desde hace muchos, muchos, muchos años, güey. Pero, pues, bueno. Salió lo que tenía que salir. Ahí sí salí siendo el único detergente, güey. No, estoy seguro de que sí. Hay gente que conoce estos personajes, güey. Que les gustaría que los adaptaran. Pero, a ver. Si lo comparamos, por ejemplo. Claro, güey. O sea, yo en comparación con los millones de personas que veían el UCM. Claro que no pidieron nada de Mugnite. Solo lo hicieron por hacerlo. Pero, pues, bueno. Ignorando todo esto. Pues, como están haciendo todos estos proyectos. Lo malo es que están sacrificando. O sea, en vez de, les digo, meterle más varo a las películas. Se están yendo por el, oye, güey. Y si también hacemos otras dos series con el mismo presupuesto, güey. Es como de, a caray. O sea, Marvel, honestamente. Siento yo que antes de 2015. Todavía la última de Ant-Man. Pero durante 2015 entregaba cosas que más o menos valían la pena. Como que desde hecho, Fultron empezaron a aflojer en efectos visuales. Y ya para Civil War ya tenían momentos que decían, sácate a la madre, güey. Y ese Iron Man sin casco se veía horrible. Y la verdad, güey. O sea, ya se notaba que les estaba empezando a valer verga. Y ya de ahí se fue haciendo todavía más. Imagínense ahorita. Que ya no solo son películas. Ahora son series. Los efectos visuales ya de plano ya no tienen por dónde agarrarlos. ¡Geluda! ¿Qué onda, Spider-Guer? ¿Cómo andas? ¡Solutito! También Iván Vampire. ¿Cómo estás, bro? A mí me emociona mucho ver a Modok. Desde Avengers Hair Magnus Heroes. Que se me hacía un concepto muy cagado. Dice, ni se diga en Super Hero Squad. Ah, claro. Ese, güey, era una mamada. Ah, sí. Y además, él no va a ser el vellano principal, güey. Es de lo que menos deberían preocuparse. Mira, no ha podido jugar el 4 ni al Rogue. Y luego el 3. ¿De qué me estás hablando, güey? Ah, Rogue Assassin's Creed. ¿Hay algún downgrade en algún aspecto de la jugabilidad? No he podido jugar el Rogue. Pero no te entendí. O sea, downgrade. Vuelve a plantear tu pregunta porque no te entendí, men. O sea, downgrade. ¿De qué? ¿En comparación a qué? ¿Qué? ¿Crees que se quede un gran cliphanger al final de Ant-Man? Sí, yo digo que sí. A ver, no estoy seguro porque recuerden que hay muchas variantes de Kank. Y eso desde los cómics viene. O sea, el vato literal es indestructible. O sea, el tipo te puede salir de... Sale de la nada y ya te... Y hay una versión joven, una versión viejita, una versión adulta. O sea, no. Kank es... Es cabronsísimo. Entonces, yo creo que lo que van a hacer ahorita con este vato va a ser... Ok, Loki ya te planteó quién es. Te explicó su origen. Ahora esta película, no sé si... No creo que se detengan a lo mismo. O al menos lo van a tratar de simplificar. Pero ya va a ser de verlo en acción para que veas de lo que es capaz. Y no estoy seguro que este tipo vaya a ser el que vayamos a ver en Kank Dynasty. Porque no estoy seguro, güey. No sé para dónde van a tirar la historia en ese sentido. Dude, literal. Este Ant-Man podría destruirlo, podría matarlo. Y se imaginan. Digo, nada más es una mamada, güey. Que se imaginan que lo derrote Ant-Man. Y llegue otro. Y le diga, ¡Ay, derrotaste al más débil de todos, güey! Va a ser como, ¡Ah, la mierda, güey! Y el trabajo que le costara. O sea, no sé. Estaría muy cabrón, ¿no? Entonces. Tiene que terminar con algún tipo de cliffhanger. Y ya tienen que empezar a plantear qué es lo que va a ser de Kank Dynasty. Porque, a ver, la película, según yo... A ver, ¿cuándo sale Kank Dynasty? Salen 25, ¿no? Kank Dynasty. Y sale en 2025. Ya dos años. Ya sale en dos años. Güey, no mames. En dos años ya. Se pasa rápida esa mierda, ¿eh? Y ya la otra va a salir en 2026. La de Secret Wars. Voy a recibir los 30 con Secret Wars. Ojo. Así que... Pues, a ver, ya tienen que empezar a plantear un poco de qué es lo que se va a armar. Porque la fase 4 no nos llevó a ningún lado, güey. La fase 4 medio nos dijo... Oye, aquí está el multiverso. Ah, órale. Pero, a diferencia de las películas anteriores donde entendías que cada gema llevaba Infinity War. Aquí cada aventura multiversal es como de... Pues parece que a Loki le vale verga lo que pasó con Spider-Man. Y parece que a Doctor Strange le valió verga lo que pasó con Loki. Y parece que a Loki le valió verga lo que pasó con Wanda. O sea, como que cada uno anda en su pedo y no se siente la conexión entre ellas. Entonces, tengo la impresión de que la fase 5 debería empezar a armar ya el rompecabezas. Y explicarte las conexiones entre cada cosa. A ver, esto no es raro. La fase 1 de Marvel también hizo lo mismo. O sea, al principio no sabíamos cuáles eran las gemas. Ya se encargaron de establecer eso durante la fase 5... Durante la fase 2 y 3. La fase 1 era de presentar a los héroes. Y ya la fase 2 ya fue de... A ver, aquí está la gema de la mente. Acá está la gema del poder. Y ya fase 3 ya está la otra gema. Acá está la gema roja. Y ya fue que le empezaron a armar todo. Así que, pues eso. Jefazo, ¿también cree que Modok sobreviva a Ant-Man? Porque se viene Armor Wars. No lo sé. O sea, a ver, no tengo la menor idea de cómo va a acabar esa película. No sé si varias criaturas del reino cuántico se van a escapar a nuestra realidad. O sea, de eso sí no tengo idea. Me gustaría que retomaran a Modok para después. Ojalá, porque siento que es un personaje con mucho potencial para el futuro, güey. O sea, creo que todos hemos esperado... Vaya, este vato al Modok sí hay mucha gente que lo ha querido ver desde hace mucho tiempo. Y el hecho de que el tipo solo salga un rato, yo creo que sí va a ser una mentadita de madre, güey. Emilio, ¿no tiene el pensamiento de que el equipo de los Avengers están más desconectados? Es que ahorita no hay Vengadores. No hay. O sea, no desconectados. Simplemente no hay. O sea, Falcon está en su pedo trabajando para el gobierno. Este Winter Soldier estaba como medio retirado antes de la serie. Wanda está en su pedo. Vision está muerto. Bueno, Vision está muerto. White Vision ya veremos qué tal. ¿Quién más? Kamala no ha sido reclutada. Ahorita Falcon que se convirtió en el Capitán América, pero tampoco forma parte de nada, güey. O sea, es como de... ¿Qué otro? War Machine también parece que él está en sus asuntos. O sea, ya parece que los Vengadores se disolvieron. También eso me da como Yuji que no han explicado qué onda con el estatus de los Vengadores. Se usa mucho la palabra Vengadores aquí y allá, pero no nos explican qué fue de ellos.